¡Hola! 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 ¡Hola, buenas noches, profesor! ¿Cómo estás, mis queridos? ¡Buenas noches! Buenas noches, profesor. ¿Cómo fue tu semana, mis queridos? ¿Cómo estuvo su semana? ¡Uff! ¡Muchas noches! ¡Soy sé! Pero mañana es friday. ¡Muchas gracias, Dios! ¡Es friday! ¡And the body knows! ¡Que el cuerpo lo sabe! Ok, but you are... I'm happy that you're here, so you're doing great. Estamos haciéndolo muy bien, estamos aquí. Even when we are tired, aun cuando estamos un poquito cansados, ¿verdad? Bueno, felicitaciones. Así que no se diga más y vamos a empezar la clase, ¿verdad? Vamos a confiar en que poquito a poco los demás se van a ir incorporando. I would like to ask you if you have had the chance to go to the platform. Quisiera preguntar si han podido ir a la plataforma, chicos. ¿Heló? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¡Sí! Ok, great. I see the video of a house and an apartment. Ok, you watch. You watch the video. Porque cuando vemos through a screen, a través de una pantalla. It's watch. Watch. Y a una persona, see you. See. And ok. Ok. So you watch. I watch a video about house and apartments. Great. So you watch the parts of inside and outside of a house, right? Uh-huh. Ok, great. Very good. Thank you. Thank you, my dear. So hello Carmencita. Hello Selena. Hello Roxanita. And who else is here? George. Emerson, Dani, Carlitos, César Antonio, Jacqueline, Carlos Cruz. Nice. And Moisecito. Ok, great. Bueno, vamos a comenzar la clase. Les voy a compartir pantalla. Yo estoy tratando de traer materiales a la clase, pero quiero reiterar que la prioridad es la plataforma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que yo les traigo es únicamente como un, como les digo, un apoyo, ¿verdad? Ciertos materiales que de forma extra les pueden servir, pero pues el reto principal que tenemos es la plataforma. Bueno, los voy a poner en mute para que me puedan escuchar y luego vamos a, luego lo voy a ir poniendo en mute a medida vayamos participando para que nos podamos escuchar. Muy bien, muy bien, entonces, justamente, lo voy a llevar un ratito a la plataforma for you to read the objective. La clase de hoy, vamos a empezar 2.0 o 2.0, ¿verdad? Podemos decir de las dos maneras, 2.0 o 2.0, 2.0. By the end of this class, you will learn the vocabulary for talking about places in houses and apartments, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? Utilizar vocabulario para las partes de la casa y los apartamentos. Entonces, el video del que estábamos hablando es justamente este, ¿verdad? The vocabulary house and apartments. And then, yo no voy a meterme al video porque ya vimos que no funciona mucho, ¿verdad? Porque casi no se escucha. Entonces, más bien, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? De lo que estamos, lo que vamos a estudiar. Entonces, here we have the picture of a house, ¿verdad? This is the external parts of a house. And then we can see a roof, window, balcony, door, letterbox, pass, driveway, garage. We have some cars nearby. And that's the external part of the house, ¿verdad? But here we have a more complete house. And we have a bridge, we have a roof, chimney pot, chimney, we have the satellite device, a satellite dish. It says wall, window, hanging, hanging basket, garage, door, basement, driveway, balcony door, stairs, letterbox or mailbox, fence. ¿Verdad? La cerca se dice fence. And we have balcony door. Entonces, ¿dónde? ¿Perdón? Bricks. And bricks. Ah, bricks son ladrillos, ladrillos. Ah, digamos que podemos decir que la casa está hecha de ladrillos, ¿verdad? Pero... Bricks. Bricks, yes. So, this is the external part of the house. So, what we are going to do now is to practice the external... To repeat the names of the external parts of the house. And then you will one by one describe, using this vocabulary, you will describe the parts of your house. ¿Sí? Entonces, vamos a generar aquí... Primero vamos a trabajar las partes externas de la casa, vamos a repetir, y luego cada uno me va a decir, ¿verdad? Más o menos, cómo es su casa. O sea, no me van a decir así a nivel de detalle, pero las generalidades, ¿verdad? Perdón, se me metió aquí un video. Las generalidades. Entonces, empezamos con... Let's repeat. Quitémonos el mute todo. Vamos a ver, se lo vamos a quitar. Commute O, ¿ok? Ok, let's start. Roof. Window. Windows. Balcony. Balcony. Door. Door. Letterboxd. Letterboxd. Passd. Passd. Driveway. Driveway. Garage. Garage. We have the cars, right? Car. Car. In the house as a whole. Y toda la casa, ¿verdad? Veamos esta que es más completa. Eh, ridge. Ridge. Roof. Roof. Chimney pot. Chimney pot. Chimney. Chimney. Satellite dish. Satellite dish. Wall. Wall. Window. 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 Hanging. Hanging basket. Hanging basket. Hanging basket. Garage door. Garage door. Basement. 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 Driveway. Driveway. Balcony door. Balcony door. Stairs. 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 Letterboxd, you can say mailbox, mailbox, ok, brick, a brick there, balcony door, pen, ok, veamos, yo les voy a crear una nueva diapositiva y digamos que voy a describir mi casa, supongamos, ¿verdad? Es algo así, lo vamos a insertar para poder escribir algo acá y yo voy a decir, my house is, vamos a decir, why. O vamos a decir que green, green color, it is made of brick, green color, it has a roof, it has a wall, two doors and for windows, inventemos, ¿verdad? Windows and then we will say that it has one, it has one garage imaginémonos que tiene, it has three rooms and what else garden it has it has a garden, yes a garden big garden what else we can say that it has stairs imaginémonos que it has it has stairs ok, so I will say my house is green color it's made of brick it has a roof it has walls two doors and four windows it has one garage it has three rooms it has a garden and it has stairs ok so let's imagine that this is my house so what I want you to do now is that you can describe your house having this example quiero que teniendo todavía lo estoy hablando ustedes puedan decir cuál es su, cómo es la descripción de su casa, ¿sí? utilizando este ejemplo que les acabo de dar eso, voy a poner los mute a todos y quiero que uno a uno vaya participando quizás vamos a iniciar con Carlitos Cruz si me pueden ayudar en ponerse mute los demás para que no se oiga la interferencia ok hello hello Carlitos hello please describe quería leerlo yeah you will describe your house usted va a describir más o menos su casa usted le puede hacer cambios a lo que yo he escrito puede cambiar de color número de cuarto de puerta de ventana ¿sí? ok ok my house is blue color it is made of dream it has a roof I have it has it has walls and three doors ok and three and sorry and six windows ok three garage ok I have for it has it has it has for home ok I have em sería back garden ok and from jordan and sala como se dice ah es que ya vamos a llegar a la parte interna de la casa ahorita solo estamos con el externo ¿sí? ok only only Carlitos thank you ok Carlitos could you please mute your mic and I will ask Selena are you there my dear Selena where do you go se nos levantó Selena ok Roxanita could you please unmute and start sharing your your house external description Roxanita Roxanita good night good night my house is light blue it has three runs mm-hmm is has a garden ok is has no sé ¿cómo se dice pequeño? small I can say it has a small garden eso es pequeño small ok rossanita only only that solamente rossanita creo que se nos perdió la comunicación ok vamos a ver Martín hi Martín would you like to share with us your house description quiero quitarle el mute y no puedo será que ahí está ahí está ok ready hello teacher hello my dear can you please describe your your house external part of your house ok my house is pink color ok it it has one garage mm-hmm it has three rooms ok it has has it has it has sorry it has three windows ok it has a garden mm-hmm it has a bathroom mm-hmm one ok 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 thank you very much you're welcome Selena are you ready yes ok can you please share hi teacher hi my dear ok sorry 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 there it is ahí está my house is orange color ok it is made of brick mm-hmm it has a roof it has gate mm-hmm okay a fence eh ok it has ok it has walls eh five doors and three windows six windows six windows it has two garage mm-hmm it has four rooms it has a garden grande a big a big a big garden ok ok thank you Selena solo quiero explicar una cosita vaya el garage es una sola estructura entonces se dice it has eh garage quizás se lo voy a poner así mejor para que sea más más fácil it has a garage tiene un garaje y vamos a decir para cuántos carros four three cars y ahí ustedes le cambian ¿verdad? for one car for two cars for three cars for four cars yes porque el garaje es una sola estructura donde caben en el número de cars ¿verdad? ok great Selena thank you um Carmencita Rivera ¿verdad? hi Carmencita and my house is green um light green color ok it has a roof ok um it has walls 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 three doors um eight windows ok has a car a garage two cars for two cars ok it has um three bedrooms ok has one big garden ok y lo otro no sé qué significa que usted son escaleras digamos que tiene gradas no gradas o escaleras ok thank you Carmencita thank you thank you very much Ilse voy voy ok hola 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 ok hi my house is green and yellow color it has a roof it it has walls five doors and seven windows ok has a garage for six cars seven rooms it has a big garden with many trees oh wow nice it has stairs ok great a big big house i would like to live there because of the trees okay thank you emerson oh sorry emerson are you there my dear emerson 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 donde estas martin bueno ok martin continue please martin already participate teacher ok martin hello hello my dear martin can you please describe the external part of your house yes my house is marfil color ok it's la marfil se dice ivory y se dice ivory ajá y con y al final se dice ivory ok ivory color house is ivory color yes it is made of brick uh uh he has a room white color it has walls one for two three doors and five windows ok he has a garage for one card he has two rooms he has a big garden oh wow yes ok thank you marvin nice house ok let's hear jorge alberto are you there you one you one yes ok ok george and then giovanni ok jorge yes my house is in floors is color orange 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 color orange color it has a dirty food it's made of blocks and bricks it has a main door i want a parking and don't know her ok it has for windows it's a small front garden it has for room it has two bathrooms ok great thank you nice house who was quien me dijo que quería participar perdón me cesar cesar cesarito go ahead adelante the external description of my house is the following ok my house is white color it's made of red brick it has a roof it has one door and three windows one door and three windows ok it has three rooms ok it has not stairs ok my house is beautiful oh right we love our houses ok great job thank you carlos morales would you like to share your external house description ok my house is black color ok it is made of brick it has a roof it has walls for door and five windows it has a big garage for 10 car oh wow it has four rooms ok rooms it has a big garden it has stairs it has stairs ok carlito thank you uh moises have you participated not yet not yet ok please go ahead ok thank you my house is white color it has a roof it has four bedrooms it has a garage for two cars it has six windows it has one bathroom and it has walls ok great thank you you're welcome danny danny ayala good night teacher hi my dear how are you good ok um my house is small but is but it has three rooms my house is white color it is my of brick has a roof it has walls to doors and for windows it doesn't have a garage ok it has a small garden ok great thank you Jackie Jackie Rogel ok jaquita yes yes ok my house is green color it has it has has two doors and four windows ok it has three rooms ok it has a garage for three cars it has has it has a small garden ok thank you Jackie Senia would you like to share hi teacher hi my dear Senia my house is green color ok it is made a bush it has a roof it has walls three doors and five windows it has a garage for three cars it has three rooms it has a big garden and home ok thank you Senia nice Gabi Gabita yes teacher hi Gabi hi and my house is light green color it is made of spring it it has four doors and five windows ok it has five rooms and it has a big garden ok great thank you Gabi let me see oops sorry carlitos cruz already participated right carlos morales moisés jorge emerson emerson are you there my dear emerson emerson parece que emerson no me escucha ok ah ilse ya participó yo pensé que usted las había puesto ahí hola ilse porque ya aparecieron ya verdad ya participó porque yo no los he puesto ahí hola ilse si ya participé ah ok perfecto vamos a ver selina ya roxanita o selina no si si verdad martín también ya lo voy a hacer que repita sandrita ya bueno good night teacher good night sandrita would you like to share my house is small my house is yellow color ok it has a three bedroom and one room it has a tree of lemon ok nice ok great i love your house i love your house because of the lemon tree i drink a lot of lemonade yes you are so blessed muy bendecida con eso ok i think nobody is missing nadie quedó pendiente verdad me quedó alguien no verdad selina martín o martín donde está martín ahí está escondido martín ya lo de la tarde y moise ya es tu as y moise ya ya ok martín pero él ya había dicho que su house era él me dijo que era pink pink correcto que yo me levanté verdad lo siento se lo perdió ok thank you very much you did a great job hicieron un excelente trabajo describiendo la parte externa de su casita ahora vamos a ver cómo es más o menos la parte interna de una casa no todas son iguales si ustedes se fijan voy a ir a la primera segunda lámina por ejemplo en el salvador nosotros no tenemos el famoso basement que es como el sótano y tampoco tenemos la chimney verdad no tenemos esas cosas acá y un balcón y bueno a veces sí a veces no verdad pero vamos a digamos que este es un dibujito de cómo puede ser la parte interna ok so we have for example the bedroom el bedroom es el lugar verdad donde dormimos el cuarto ¿verdad? el bathroom el bathroom es el lugar donde bueno es el baño pero aquí quiero detenerme de hacer una aclaración la ducha es shower ¿sí? shower sí y la tina es bath ¿verdad? hay casas que tienen tina y el lugar donde nos sentamos se llama toilet entonces todo eso junto es el bathroom ¿verdad? entonces cuando vamos a lugares públicos normalmente se dice restroom ¿verdad? porque porque no tienen shower en los lugares públicos solo tienen toilet entonces es mejor decir restroom como la sala de descanso ¿verdad? ok entonces en Estados Unidos hay lugares donde tienen un ático el ático pero nosotros no tenemos tampoco esa figura ¿verdad? we have excuse me they have a study muchos de las casas tienen un como un estudio un estudio donde hay un desk un computer ¿verdad? como un lugar parecido a donde ahorita nosotros estamos trabajando pero pues muchas veces nosotros no lo tenemos pero más o menos ese es el rol de ese cuarto ok we have in the bedroom en el bedroom tenemos la cama ¿verdad? se dice bed las almohadas pillows el es como el el cobertor ¿verdad? pero también se llama lining la sábana ¿verdad? o también se dice bed 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 clothes ¿verdad? como la la ropita de cama ropa de cama ajá también se dice blanket ¿verdad? esa es otra forma de decir sábanas y las los sobrefundas se dice pillowcase pillowcase que es como el envoltorio de las de las almohadas ¿verdad? lo que nosotros decimos sobre funda luego decimos we have we have the lamp la lámpara and the carpet la alfombra in the kitchen we have the microwave the sink el sink es como el lavaplato ¿verdad? the cooker or the stove stove es estufa ¿verdad? porque todo el cuarto se llama kitchen todo el cuarto es el kitchen pero el lugar donde cocinamos se llama cooker or stove ¿verdad? estufa then we have the fridge the cupboard que es como el lugar donde guardamos los platos ¿verdad? lo que aquí decimos el chinero ok then we have the door we have the clock the stairs the mirror the tv the table the chair and all that room is the living room ¿verdad? es como la sala ¿verdad? y aquí tenemos the main entrance la entrada principal the main entrance 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 se escribe entrance pero se dice entrance ¿verdad? entonces vamos a practicar un poquito de estos nombres para que ustedes me digan al menos tres cosas ¿verdad? que ustedes quieran mencionar que tienen in the inside of your house dentro de su casa ¿ok? ok ok let's repeat attic 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 quítense el mute my dear my dear estimado attic attic Josué welcome bienvenido Josué ok let's repeat attic 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 boxes sex toys toys study study computer computer desk shower bath toilet bathroom 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 ah y también tenemos el sink el sink es como el lavamanos ¿verdad? sink yes y todo eso conforma el bathroom ahora vamos con el bedroom 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 we have bed 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 pillows 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 the bed the bed the bed the bed the bed carpet 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 window window kitchen ok yes we say kitchen and inside the kitchen we have cooker cooker microwave 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 fridge sink sink cupboards floor 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 ok and then we have the living room living room living room the living room we have the chair 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 table 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 mirror 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 clock stairs stairs telephone door 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 ok so now we are going to write some sentences vamos a escribir algunas oraciones ¿verdad? vamos a tomar un poquito de ejemplo este cantero vamos a decir al menos tres cosas que tengamos en casa ¿verdad? inside my house yes inside my house entonces yo aquí voy a decir inside my house I have I have I have I have I have I have a kitchen a kitchen in the kitchen I have I have I have a fridge ok I say I have I have a bedroom in I have a bedroom I have a bedroom I have a bedroom with two beds podemos decir tengo un dormitorio con dos camas y yo puedo decir I have I have I have a living room I have a living room with vamos a poner nombres nuevos with a sofa así se dice el sofa with a sofa ajá vamos a decir four chairs chair ajá en one tv ajá one tv eh ¿qué más podemos decir? vamos a ir adentro de la casa como la juguetera, el módulo ah, eso se llama case case sí ajá voy a decir case yes aquí voy a decir in my bedroom in my yes in my bathroom in my bathroom in my bathroom I have a shower and a sink toilet and a toilet yes a toilet ajá a toilet and a sink yes ok so this is my example so now I want that you go to the drawing quiero que vayan al dibujito y que ustedes decidan que que tiene su casa inside my house I have dentro de mi casa yo tengo y mencionamos el vocabulario que hemos aprendido del dibujito ok who wants to start I will give you one minute le voy a dar un minutito lo voy a poner en mute para que practiquen y después one by one you will participate ok ok ¿Puedo levantar su mano quien quiera comenzar voluntariamente? Y así quitamos el mute del mic y podemos empezar. Hello. Ok, José Tiche. Una pregunta. Sí. En la anterior que hicimos de las partes de la casa de la parte de afuera, decíamos it has. Ah, porque decíamos que la casa tiene. La casa tiene tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Pero aquí dice dentro de mi casa yo tengo. Ok. Dentro de mi casa yo tengo. Aunque usted también pudiera decir my house has. Ok. Pero estoy más diciendo que yo tengo una refrigeradora, tal cosa, ¿verdad? Ok. Es la diferencia entre it has and I have y lo hice intencionalmente para que podamos ver que con el it, que es tercera persona singular, utilizamos has. Sí, correcto. Y con el I, que es primera persona del, siempre singular, pero es primera persona, es I, yo digo have, ¿verdad? Ok. Pero buena observación, my dear. ¿Podemos comenzar con usted si gusta? Estoy en proceso todavía. Ok, don't worry. Ok, don't worry. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Ok, yo. Ok. Ok, Selinita. No, Ilse. Ilse, perdón, perdón, Ilse. Ok. Ok, I have, I have, no, inside of my house, I have a little study with a desk and computer in the chair. Ok, I have a bed, bathroom, with a shower, thing, a toilet. 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 I have a bedroom with a bell, many pillows. Many. Many pillows. Yes, I, I'm in the kitchen, I have a cooker, sink, microwave, fries, fries, ¿cómo se dice ese? Frye, ¿cómo es? Fridge. 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 Ajá. Ok, I have a fridge. Ajá, ok, un congelador. Fridge. In a living room, I have a TV, chair, sofa. Ok. Or a telephone and a laptop. And many, many things. Great job. Thank you. Thank you very much, Ilse. Ok. Ok, Selinita, are you ready? Not yet? Todavía no? Yes, I'm ready to check. Are you ready? Ok, start, please. Inside my house, I have a living room with four chairs and... Chairs, four chairs. Four chairs. And two TVs and one lamp. I have a two bathroom. I have a shower. 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 Yes, shower. I have a toilet and a sink. Ok? Only that, teacher. Only that. Ok, Selinita. Thank you. Carmencita Rivera. Hi, teacher. Hi, Carmencita. Inside my house, I have two living room and TV, sofa. Um, mirror, um, two windows, um, the, uh, table, one table. Mm-hmm. Um, kitchen, one kitchen. In the kitchen, I fray. I have a fridge. I have a fridge. I have a cooking. I have a microwave. Um, and, and, uh, uh, um, los... Ok, it's, it's ok. Ok. Ok, it's ok, Carmencita. Don't worry. Miren, por el tiempo, thank you very much. Vamos a decir quizás solo unas cuatro cosas, cada uno, para que todos me alcancen a participar. Gracias Carmencita. Ok, Marvin. Ok, inside my house I have a kitchen, in the kitchen I have a freeway. Fridge. Fridge. Yes. I have a bedroom with one bed. Ok, one bed. One bed. One bed, ok, ok. I have a living room with a sofa, three chairs and one TV. In my bedroom I have a shower, a toilet and a sink. Ok Marvin, thank you. Let me see, Ilse already participated. Ilse ya participo. Let me see who else is missing. Mi Cesar. Cesar, Cesarito, go ahead. And then Sandra. Inside my house I have a kitchen. I have a kitchen. In the kitchen I have a microwave yellow color. Ok. Ok. I have a bedroom with one bed. Ok. I have a living room with two chairs and one smart TV. With two chairs. With two chairs and one smart TV. Ok. Great. Thank you, Cesarito. So, Sandri. Sandri. Sandri raised her hand. Sandrita. Hey. ¿Qué se me hizo, Sandrita? Hola. 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 Go ahead. Adelante. Inside my house I have a living room, a sofa, a table, a TV chair, a cellophane. Ok. I had a bedroom. I had a bedroom. I had one bed, one table, and one sofa. Ok. Thank you. Thank you, Sandrita. Roxanita Vázquez. Hello. Hello. Inside my house I have a living room, a sofa. It has. Or I have a sofa. Ajá. House. No. It has a sofa. Ajá, with a sofa. Ajá. Yes. Ok. A television in my bathroom, and I have a room where there is a bathroom. Ok. Great. No lo voy a entender, pero era, puede decir, I have a living room with a sofa, como está ahí, o, in my living room I have a sofa. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? Sí. En mi sala yo tengo un sofa. Thank you. Thank you. In my living room I have a sofa, o así como estaba en el ejemplo. Thank you, Roxanita. Martín. Yes. Ok. Ok. Go ahead. Ok. In the kitchen, I have a cooker, I have a fridge, I have a cupboard. Fridge. 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 I'm sorry. In the living room, I have a TV, I have a stereo, I have a DVD. Ok. In the bedroom, I have a bed, I have a closet, I have a nightstand. Ok. Ok. In the bathroom, I have a shower, I have a toilet, I have a sink. Ok. Great. Thank you. Thank you, my dear. Ok. Jorge. Ok. Ok. Hi. In the kitchen, I have a fridge, I have a microwave, I have a blender, I have a dishwasher. In the bathroom, there is a shower, a sink, I have a mirror, I have a toilet. Ok. In the living room, there is a sofa, a television, I have a mirror. In the bedroom, I have a bed, I have two pillows, I have a closet. Ok. Ok. Well, very well done. Moisesito, you raise your hand. Yes. Thank you. Ok. Go ahead. Ok. Inside my house, I have a living room with a boot case, an armchair, and a television. Ok. In my bedroom, I have a bed, an alarm clock, and pictures. And pictures. In my bathroom, I have a mirror, pictures. Uh-huh. 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 In my bathroom, I have a mirror, lights, a toilet, and a bath mat. Ok. And I have shampoo and soap. Ok. Great. Very complete bathroom. Thank you. You're welcome. Josue Parada, are you ready? Hello? Inside my house, I have a living room with a closet. con un mirador, dos tablas. Tengo un baño, tengo un baño y un toalete. Tengo una cocina. En la cocina tengo un coche. Ok. Great. Muchas gracias. Carmencita, no sé si participaste, mi querida Carmencita. Carmencita. Creo que no me escucha, Carmencita. Ok, Carlitos Morales. Ok. Inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge. I have a bedroom with one bed. With one bed. With. With. With one bed. Yes. And for windows, I have a living room with two chairs. And a sofa. Ok, great. Thank you. Cesar Antonio. Did you participate? Ya, ya participé. Ok. Yaquita Rojelle. Yaqui. Yes. I have a bedroom. White one bed. With one bed. With one bed. I have a living room With a sofa With Three sofa One TV I have a shower Shower A toilet And a mirror And I have a kitchen In the kitchen I have a fried Fridge 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 Okay my dear Thank you Gabita Gabi 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 Are you Listening to me Gabita Can you hear us? Yeah Yeah I'm not Yeah I'm not I'm not Yeah I'm not I'm not I'm not Carlita Cruz Inside my house I have a living room Uh-huh With Three sofa One TV I have a dining room con una mesa y una cama tengo una cocina con un micro y la cocina ok, gracias creo que se me quedaron un par por ahí que se me fueron o se me durmieron pero estoy muy feliz que Martín se me quedó en la siguiente clase quienes se me hayan quedado al principio me van a decir como no Martín dice que no no, ya dije bueno chicos miren, ha sido interesante este día aprendimos a decir las partes externas de nuestra casa y quizás les voy a mandar esta presentación porque se me quedó una parte de palabras words associated with house son palabras asociadas con la casa se las voy a mandar para que ustedes busquen el meaning el significado ¿verdad? ok pero teacher yo no aparezco en el grupo a mí no me aparece mire preciosa dígale a Gaby que me la incluya porque el grupo sí lo maneja ella entonces yo porque parece que ahora este Marvin Ramírez mandó un mensaje al grupo y ahí sí cae pero qué raro teacher si no yo puedo mandar el link yo creo que lo puedo mandar hágame el pues mándale a usted Carlos él mandó un mensaje ahora vaya yo se los mando para que vean este vocabulario y ustedes lo puedan trabajar por su cuenta ¿verdad? y ver qué significa ¿verdad? ok bueno para la próxima clase tienen libre mañana mis estimados así que por favor quienes están con la plataforma necesito que se pongan al día ¿verdad? ok y para la próxima clase vamos a continuar con el 2.2 how to respond to yes no questions using the simple present ok ok have a good night enjoy your weekend and see you next Monday ok happy weekend happy weekend bye 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 have a good weekend